Manuel Campos, San Diego, California, Tierra de Hombres. Continuando con lo del siguiente freno, que ya es el freno de transición. Acuérdense que ya tenemos la flexión, ya mi mano llega, hace contacto. Al mismo tiempo, la barbada llega y tienta en un muy mínimo. Otras de las razones por las que usamos mucho el snaff, hace años usábamos el bozal. El bozal abarca toda la cara del caballo. Hay muchos nervios. La parte más sensible del caballo es toda esta parte, la barbilla. Es más sensible que la boca misma. Pueden meterle una pinza, presionar la lengua y presionar la barbilla con los dedos. Y disará para arriba, quitándose el contacto de la barbilla. Porque es la parte más sensible de ellos. Entonces, si el primer día empezamos a contracción, el caballo al sentir eso, saca la cara, empieza a elevarla. Y entre más vaya, van creciendo sus músculos, va ganando más fuerza. Y llega a los dos años y medio y hay que ponerle bajadores y cuanta madre. Porque los músculos han sido apoyados mucho con mucha resistencia. Esto no es una que diga que yo soy el que tiene la razón. No, el caballo es la forma que trabaja. Como el rayador del carro, hay que echarle agua. Lo maneje quien lo maneje. Para que la aguja no aguante, no suba, hay que tener agua. O la banda debe de estar moviendo el abanico. Debe de tener un abanico. Debe tener una bomba que circule. Si alguna de esas partes falla, la aguja va a salir, que es la boca del caballo. No hay que amarrar la aguja. Hay que ir arreglar las partes de él. De ahí que el que dice la verdad es el caballo. No, yo no. No, entonces vamos a decir ahorita aquí. Le acabo de poner ya el freno de transición para enseñarle contacto a la barbilla que me ceda. Pero si acuerdan que con la memoria de los músculos antes de llegar y mis piernas ya ceden. Ahí es donde empiezo a tentar. Ven que al tentar eleva. Trato para que él eleve, tiene que bajarme la espalda. Aquí es donde está el secreto, Goyi. Para una buena boca y para suavizarla. Muchos hacen esta flexión que debe de ser aquí enjarrada. Primero se toma la cara y se enjarra hacia arriba. Y se mantiene contra la misma escápula. Y no ocupa resistencia, no ocupa fuerza. Es más, el caballo viene empujándome la mano al ponerle las piernas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque le estoy dando memoria al músculo. Que se encoja y que expanda el de arriba. No al revés, que expandan los de abajo y que cojan los de arriba y que baje la espalda. Esto es al revés. Ven. Entonces, ya que tengo eso, aquí mismo hago contacto en el asiento y ya la barbilla empezó a trabajar. Mis piernas lo van a ayudar. ¿Sí? Subo más mis manos, me va a bajar más la cara. Eso es lo que quiero. Que tenga esa memoria. Porque de aquí voy a empezar a venir con mis manos a este punto. ¿Qué lo detuvo? Su memoria muscular al tiempo de que tomo las riendas. ¿Ven lo que la memoria muscular hace? Entrar. Ahora, fíjense los caballos de cualesquier jinete, el que sea, en cualesquier país. Al tiempo de que toman su rienda, ¿qué hace la cara? O sale o entra. Ahí está. Quien hace bien, quien hace. El que entra, encoge, toma posición atlética hasta para caminar en forma atlética. Parar en forma atlética. ¿Sí? Quien alustar la rienda, saca, los hombros bajan, los músculos se expansan, la espalda se va para abajo. Todo al revés. Todo al revés. Y se cubren con que no, pues que ellos son el caballo, el caballo. Entonces, ya tengo esa parte. Ahora, voy a enseñarlo ya poquito una mano. Que cuando venga mi mano, quiero que venga todo. Antes de hacer contacto, voy otra vez a pasar. No voy a usar las piernas. Voy. Mi mano viene. Al llegar aquí, antes de que haga contacto. Si él no viene, tieto y al tentar, regaño con la escuela. Al regañar con la escuela, eleva el estómago y lo pone más atlético. Y quiero otra vez que consolo con que mi mano viene, que venga todo. Sin necesidad de contacto. Incluso, le voy a alargar más las riendas. Y quiero que venga. ¿Ven el slack de la rienda? No hay, hasta ahí empezaría a acercármelo. Ven la reacción del caballo. Y me estoy acercando hacia arriba para que no tenga esa resistencia. De ahí, la calidad de una rienda y la calidad de la otra. Porque el caballo a todas va. A madrazos va a dar vuelta. A jalones va a dar vuelta. Hace años, fui muy criticado. Pero hoy en día veo muchos de los que me criticaban. Ya usando sus piernas, que decían que no las podían mover. Ya usando las piernas para bajar la cara. Ya usando sus piernas para bajar la cara.